No es evidente, no es mas qeso, no es más esperoso. Eres asista. Si guardan silencio y la posición que están, van a sentir un calor por un pulgo. Van a sentir un calor que los quema en este momento. Van a sentir por o por o por. Cuando mis músculos se tensionen, y poro a poro de mi cuerpo empiece a segregar una pequeña gota de sudor, ustedes van a sentir en este momento, van a sentir en ese momento una calor profunda. Un calor que invade todo su cuerpo, sus músculos, sus tensiones. Ahí es cuando se está quemando lo negativo. Ahí es cuando se está quemando todas esas fuerzas malignas, todas esas hechicerías, todas esas brujerías, hijos queridos. Ustedes para mí son mis hijos, hermanos. Ustedes son mi familia. Yo soy ustedes. Ustedes y yo somos uno. Ustedes no están solos, ustedes me tienen a mí. Y yo en este momento revelo un número para que las personas ganen, jueguen y tengan triunfo, y tengan éxito, y tengan favorabilidad, y espiritualidad, y prosperidad. Y sobre todo, vida saludable, con sabiduría, y libres de hombres malos y perversos. Por eso las personas que me visitan a mí, no pueden ni creer en la Virgen, ni pueden tampoco creer en los evangélicos. Porque por medio de una Virgen que carga en sus altares malignos, a ustedes le hacen una brujería. Mire usted que los consultorios de mucha gente están llenos de vírgenes. Para hacerle daño a la gente. Porque por el frente la muestran de una manera y por detrás la hacen brujería de otra. Digan que así sea. 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 Despiden profundo. Muerte en el aire. Inhalen. Exhalen. Con los ojos cerrados, manos sobre las rodillas, los que estén de pie con las manos estiradas, no tengan nada que los distraiga, tengan tranquilidad, tengan serenidad, y tengan espiritualidad. Eres la roca de mi salvación. Eres la fuerza de mi vida. Eres mi esperanza y mi inspiración. A ti, a ti confiaré. Digan, creo en ti. 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 Tú has sido fiel para mí. 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 Ustedes sienten la presencia en este momento. Sienten la presencia del espíritu de la prosperidad. Sienten la tranquilidad. Digan, amén. 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 Y amén. Y amén. Y amén. Y amén. Respiren profundo. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. 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 Exhalen.